Me encontraba acampando con mi esposo y su familia cerca de un río precioso al que nos gustaba ir a nadar por las tardes. Éramos un grupo de alrededor de 10 personas y cerca de nosotros había otro grupo de 6 acampando también. Llegada la noche, ambos grupos nos encontrábamos haciendo actividades típicas de un campamento, preparando bocadillos, tomando un poco y contando historias, cuando de pronto escuchamos a una niña pidiendo ayuda. Nadie en el grupo llevaba niños consigo, pero todos escuchamos aquellos gritos infantiles de ayuda que nos hicieron ponernos de pie a más de uno. Decidimos explorar el área juntos y nos dirigimos hacia donde provenían los gritos. A pocos metros detrás de nuestros sitios de acampar había un extenso campo abierto que terminaba donde comenzaba el bosque. Y ahí, en medio de aquel campo, alcanzamos a ver una figura altísima y completamente blanca con forma humanoide, parado inmóvil y en silencio, a unos 30 metros de nosotros. La figura parecía no moverse en lo absoluto, pero aquellos gritos de ayuda parecían provenir de su interior. Nos armamos de valor y comenzamos a caminar hacia su dirección. Pero en cuanto nos vio hacerlo, ese ente extraño comenzó a retroceder, caminando hacia atrás hasta que desapareció en medio de los árboles. Después de eso no lo volvimos a ver, pero durante toda la noche seguimos escuchando a una pequeña niña pidiendo ayuda mientras intentábamos conciliar el sueño. Conducía en carretera en compañía de mi mamá y mi hermana cuando tenía 20 años y mi hermana 16. Era tarde, pero estábamos descansadas y alerta. Conducíamos por una interestatal y necesitábamos gasolina y un descanso para ir al baño, así que nos detuvimos en la única parada que había en más de 300 kilómetros. Ahí vimos a un grupo de adolescentes que viajaban en una camper y que se habían detenido también a cargar gasolina, así como un pequeño automóvil gris estacionado en la bomba frente a nosotras y dos personas paradas al lado de este. Llegando ahí teníamos una sensación extraña. Las cosas no se sentían bien. Habíamos estado manejando por días y en ningún momento nos habíamos sentido así. Hasta entonces. Mi mamá y mi hermana entraron al edificio en busca del baño y yo me quedé en el carro. Bajé las ventanas y escuché a los adolescentes decir nerviosos que las bombas no funcionaban, volteando a ver a todas partes como si pudieran sentir aquella sensación extraña que nosotras habíamos percibido. Después de unos segundos se rindieron, se subieron al camper y se fueron acelerando de ahí. Volteé hacia el carro gris frente a nosotras y vi a las dos personas paradas en la misma posición. No estaban platicando ni estaban en sus celulares. No hacían nada más que verme fijamente. Inmóviles, como si se tratase de maniquís. En ese momento mi mamá y mi hermana salieron apresuradas del edificio, confundidas de que aquella parada parecía una mala broma, pues los baños resultaron ser inutilizables y no había nadie atendiendo el lugar. Se subieron corriendo al auto, encendí el motor y las luces alumbraron a aquellos sujetos. Y juro por mi vida que las tres vimos la misma cosa. Los ojos de aquellos hombres parecían vacíos, completamente negros, sin color alguno y sin siquiera reflejar la luz. Aceleré y no me detuve en ningún momento hasta llegar a la siguiente ciudad, completamente en shock. Lo peor de todo fue que al buscar aquella parada en el mapa no encontramos rastro de ella. Sabíamos exactamente dónde buscar, pero ni en Google Maps ni en ningún otro lado volvimos a ver aquella parada. Al preguntarle a los locales, lo único que obtuvimos fueron miradas confusas. Desde esa vez hemos recorrido la misma interestatal un par de veces más, pero aquella parada no existe más. En una noche de viernes en la que mis amigos y yo no teníamos ningún otro plan, se nos ocurrió explorar uno de los cementerios más grandes de la ciudad. Entramos y nos detuvimos para caminar colina abajo hacia donde se encontraban los nichos. De pronto escuchamos ruidos y vimos a alguien sentado en una banca hacia donde terminaba aquella hilera de nichos. Se trataba de una figura completamente negra de la que no podíamos distinguir facciones. Lo único evidente era que parecía tratarse de un señor de edad avanzada, sentado y con un sombrero viejo en la cabeza. Nerviosos, pero en ese ambiente burlón que siempre había entre mis amigos y yo, saludamos a esa persona a gritos, entre risas y codazos nerviosos. Él pareció no escuchar y se quedó inmóvil, pero a los pocos segundos se levantó de un otro. En ese momento entendí que las apariencias nos habían engañado. Entramos en shock un segundo para después salir corriendo en dirección contraria, gritando y casi llorando de miedo hasta llegar al auto. Una vez ahí, nos percatamos de que aquel personaje había desaparecido en algún punto de la persecución. Nos subimos desesperados al auto, pero al intentar encender el motor, éste no respondió. Un par de amigos gritaban desesperados cuando escuchamos un golpe en la cajuela del carro. Alguien o algo golpeaba desde afuera o desde adentro, pero por más que intentamos buscar de dónde provenían, no vimos a nadie por ningún lugar. El golpeteo paraba y se reanudaba segundos después. Traté de marcarle a mi mamá para que fuera por nosotros, pero no tenía señal. Nadie tenía señal. Los siguientes 30 minutos fueron los más estresantes de mi vida, intentando encender el auto sin éxito y escuchando a mis amigos llorar de miedo. Después de un momento los golpes cesaron, pero sentíamos una presión en el ambiente que nos erizaba la piel. El carro finalmente arrancó y mi amiga pisó el acelerador a fondo. Una vez afuera del cementerio, nuestros celulares recobraron la señal. Solo una cosa se desierto, y es que lo que sea que hayamos visto aquel día, no era humano ni ningún tipo de animal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!